Compositor y cantante salvadoreño radicado en los Estados Unidos visita El Salvador. El compositor y cantante salvadoreño Luis Omar Aragón, radicado en los Estados Unidos, se encuentra de visita en El Salvador promoviendo su nueva música, la cual como siempre se caracteriza por ser temas nacidos del diario Vivir. Don Luis Omar Aragón, compositor de temas originales como Pasaquina, Pescadores, corridos como Jeremías Alvarado, entre otros, a su arribo al pulgarcito de América visitó el puerto de La Libertada, llegando a negocios, saludando amistades y medios de comunicación local. En entrevista especial concedida a Radio La Libertada, 98.1, la estación oficial del SURF en El Salvador, dijo sentirse contento por estar en su país natal, trasladándose casi de inmediato al oriente de Centroamérica, realizando una gira en el país hermano, Honduras, Ocotal, Tegucigalpa, fungiendo como invitado especial por el señor alcalde municipal de Pasaquina, llevando su música a las fiestas patronales de La Unión, Santa Rosa de Lima, e invitado especial desde Estados Unidos, de Radio La Fabulosa de Oriente. Cantando en jaripeo sus corridos y, oh, su inspiración de amor equivocado, cantándole a la esposa, cantándole al hombre más famoso del pueblo, junto a su más reciente éxito que describe a un ser especial que todos tenemos, la abuela y sus ya famosos corridos, Pasaquina, don Jeremías Alvarado, pescadores, entre otros. En entrevista para Canal 21 en El Salvador, Luis Omar Aragón dijo, mira, yo canto mis propias canciones, mis propias vivencias, mi vida que es original, pero se identifica con uno u otro ser en esta tierra. Yo puedo cantar una canción de José Alfredo Jiménez, pero deja de ser original. Las de José Alfredo Jiménez son originales, son mundos raros diferentes, hasta en mi voz. Finalizó el compositor. Don Luis Omar Aragón parte para los Estados Unidos la próxima semana de enero para realizar la grabación de su nuevo material discográfico. Desde la primera ciudad turística de El Salvador, La Libertad, informó. Víctor Ramírez, Telenoticias 21. Telenoticias 21. Telenoticias 21.